La vieja en casa, la vieja en casa En la buena y en la mala siempre me irá igual Los dos de su hogar, me acompaño con las fiestas conectadas Yo soy así, y obligada hasta el final De visitar, yo de loca, me va a ser con más El día de verano, con la herida de mi corazón No puedo parar, yo soy así, y me va a ser con la herida de mi corazón